Así es, es el proyecto con Saturnia México, es un proyecto que hemos estado trabajando por 14 meses, prácticamente en abril de este año tuvimos ya la oportunidad de presentarlo ante la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas, ante Andrés Fusco y su gente, y el cual lo recibió con mucho agrado. Vemos que este proyecto de Nuevo Laredo puede ser un proyecto que se puede replicar en otras partes del Estado y que a final de cuentas nos va a ayudar a mantener un Tamaulipas, y en este caso en específico un Nuevo Laredo mucho más competitivo. ¿Qué es lo que se busca? Es un proyecto para grandes usuarios. En un principio estamos invitando a la industria manufacturera de exportación, organismos, cámaras, tanto de industria como de comercio, asociación de restauranteros, para que ellos tengan a bien la oportunidad de escuchar la presentación de esta gente de Saturnia, Energía, y se puedan sumar al proyecto. Es un proyecto que puede ir creciendo con los años, de acuerdo a las necesidades de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!